Tenemos saludos, Jime, antes de presentar lo que se viene en el programa para Irina Gutiérrez que está cumpliendo años de parte del matador de Verdad Vista de Visión, Marcelo Figueroa. Bueno, se viene la frutillita del postre. Ay no, yo no la quiero ver. Estamos en primavera, la gente se quiere. ¿Usted cómo recibe esta primavera? Con mucha alegría, mucha, mucha, mucha. Bueno, yo creo que ahora la va a recibir con mucha más después de ver estas perlitas 2013 acá, en Verdad Vista de Visión. Para todos, perlitas. Bienvenidos a Verdad Vista de Visión para todos. Hoy tenemos un excelente programa para vos. ¡Oltrek, oltrek, oltrek! ¡Oltrek, oltrek, oltrek! ¿Querés, querés, querés, querés? ¿Querés? Espera, 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 espera. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gabina! ¡Gabina! Hoy estoy bien acelerada. Hoy estoy bien acelerada. Tuvieron lugar una vez más en la Plaza Serrano. ¡Gabina! Hoy, bienvenida a Jimena Rueda. Muchísimas gracias, Franco. Los extrañaba muchísimo a todos. ¿Qué tal, qué te pasó? A ver, se va. Festejaron este... ¡Gime con saludos también! También yo tengo saludos. ¡Gabina! Bueno, mandado los saludos. Tenemos que destacar que lo nos sienta, señora hermosa. Un pecado en otra compañera. Hola, amigas y amigos de la provincia de Tupu. Ahora vamos a compartir lo que fue un excelente programa... Lo que no, 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 no. Van a poder disfrutar dentro de todo esto lo que fue el evento del... Julio Cultural. Julio Cultural. Julio Cultural. Julio Cultural. Si me suena así cuando tenga la música. Si me suena así cuando tenga la música. Si me suena así cuando tenga la música.